Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. El saludo, como siempre, a todos los que siguen el programa a través de Facebook Live, también de YouTube, de todas nuestras plataformas, a través de las frecuencias de onda corta, onda media. Gracias. Gracias por la sintonía. Bueno, hoy en la tertulia, el maleconazo cumple 28 años. Muchos se preguntarán, ¿maleconazo? Bueno, sí, el nombre que recibieron las manifestaciones antigubernamentales en Cuba el 5 de agosto de 1994. Ya han pasado 28 años. Con esta nota comenzamos hoy la tertulia. Después, Cuba en apagón económico y social. Una crónica que recogemos de nuestra periodista invitada hoy acá al programa y sube el dólar en el mercado informal. Todo esto y mucho más hoy con Miriam Leiva, periodista, también columnista de Cubanet, una asidua invitada acá a la tertulia y al programa Las Noticias Cómo Son. En Las Noticias Cómo Son. Tertulia, tertulia. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo va el viernes para usted allá en La Habana? Bueno, la verdad que está bastante caliente porque ahí me toca hoy el ciclo de apagón, así que estoy aquí con lo mismo que tienen tantos cubanos en toda la isla, lo que pasa es que desgraciadamente a ellos les ha tocado mucho más que aquí en La Habana. Usted está, como se diría, en lista de espera. Vamos a ver. Bueno, Miriam, el verano de 1994 ya se cumplen 28 años del maleconazo. ¿Qué cambió? Es el título de esta nota de acá de nuestro portal Martín Noticias que ha escrito el colega Amado Gil y con ella vamos a comenzar el programa. Dice Cuba, en la parte más cruda del período especial, La economía se desangra, escasez de comida y medicina, los apagones son constantes, la gente está harta y un día, el 5 de agosto, el maleconazo en el cual cientos de cubanos se lanzaron al malecón habanero para protestar contra el régimen de Fidel Castro. Verano de 2022, 28 años después, Cuba también está inmersa en una crisis, También la economía se desangra, hay escasez de medicinas y alimentos, los apagones son constantes, la gente también está harta y en las calles hay frecuentes protestas populares diseminadas por todo el país. Las similitudes son claras, son protestas bajo o dentro de las mismas condiciones y circunstancias. Dijo desde La Habana, el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien posteriormente agregó que los 28 años transcurridos pesan mucho. Vamos con un primer comentario tuyo, precisamente tú vives en La Habana y fuiste testigo hace ya, repito, 28 años de esta protesta popular. Sí, esto es una situación que se repite con muchas características distintas, pero bueno, el origen fundamental es los grandes apagones y la carencia de todo, porque aquello fue cuando estaba en un momento cúspide, digamos, en el periodo especial que empezó a faltar todo, aunque creo que sí que hay muchas diferencias. O sea, en aquel momento fue localizado aquí en La Habana y sobre todo por ahí, por esa zona de Centro Habana, donde hay personas muy pobres, incluso también muchas situaciones hasta de bajos, digamos, problemas sociales y en fin. Y que se estaba complicando también por el hecho de que estaba el gran éxodo de Balcero, que el gobierno casi que estimuló que la gente construyera las balsas y se fueran, y entonces, bueno, en fin, que era bastante complicado todo lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, claro, estaba también Fidel Castro aquí, ¿no?, vivo, y en su momento que él estaba muy fuerte, y entonces él se lanzó para allí, que dicen, bueno, que fue muy valiente. No, no, él iba rodeado de mucho personal, por supuesto, de protección, y bueno, sí, fue un pacto para él ser el que calmara aquello y resolviera el problema. O sea, lo que procuraba era dar un palo político, digamos. Pero en este caso es distinto porque el gobierno ha tratado de no crear esta situación de fermento aquí en La Habana, porque ya de por sí la situación en toda Cuba y especialmente aquí en La Habana es de mucho, mucho disgusto, porque a las personas se les ha unido tanto la carencia, o sea, los apagones, que aquí han sido menos, pero se ha unido esto de la carencia de comestibles, de todo tipo de cuestiones necesarias, vitales, y esto unido a que inclusive personas que estaban muy ligadas al gobierno anteriormente, pues ahora están viviendo el azote de una gran inflación provocada por la tarea de este ordenamiento empezado en enero del año pasado, y entonces supuestamente subieron los salarios, pero al venir el auge tan grande de los precios, que inclusive hasta el gobierno puso precios altos para lo que ellos vendían, hasta a las empresas que tenían que ir produciendo y nutriendo todo el mercado, que realmente no existe prácticamente, y también fueron los productos que faltan del campo y otros que empezaron a tener precios muy fuertes, y qué es lo que ha sucedido, que eso se ha ido incrementando, y en estos momentos tenemos una gran inflación, o sea, precios muy altos, los salarios totalmente devaluados, las pensiones que son miserables para una gran cantidad de cubanos, y los salarios también que son de miseria. Entonces, todo eso ha confluido para que se creara una situación de malestar general en todo el país. O sea, en estos momentos la situación es mucho más complicada para el gobierno, porque ha perdido credibilidad, yo diría que en una medida extraordinaria, que políticamente no está controlando como anteriormente el país, y no tiene posibilidad de solucionar esto. Miriam, para dar un poco más de información, porque ya han transcurrido, repito, 28 años del maleconazo. El 5 de agosto de 1994, en pleno periodo especial, cientos de cubanos fueron hasta una zona del puerto de La Habana, con la idea de salir del país. Había rumores de la existencia de embarcaciones que estaban atracadas en ese lugar. Cuando la policía los dispersó, hubo una fuerte reacción y comenzaron las protestas por toda la avenida del puerto, que alcanzaron el malecón en la zona de Centro Habana, con gritos de abajo Fidel, abajo la dictadura. El periodista Reynaldo Escobar dijo también desde La Habana que las diferencias entre Cuba de 1994 y la de 2022 son tan grandes que los hechos no admiten comparación. Dijo, y cito, yo nada más que te puedo decir que ese día, solo lo que pasó, pasó en La Habana, y en el resto de las provincias ni se enteraron. Se vinieron a enterar después, entre otras cosas, por Radio Martí, y ahora mismo, cuando hay la más mínima protesta en el más pequeño pueblo de Cuba, lo sabe la isla entera. Eso es una diferencia tremenda, dijo Reynaldo Escobar. Y por cierto, hay una diferencia. Cuando el maleconazo, las personas salieron a protestar en ese sector de La Habana. El 11J, Miriam, y concluimos así la primera nota, y espero tener tu comentario, se trasladó a casi todo el país. Hay una diferencia. Sí, la diferencia es sustancial. Inclusive, en aquel momento, hubo actos, digamos, de agresión total a las tiendas, que no son ni como están ahora las tiendas de MLC que están por todo el país, sino algunas, como les decía, en la shopping, y entonces se tiraron, se volcaron a romper vidrieras y a llevarse los productos. O sea, se mezcló toda esa situación, digamos, social que hay en ese sector de La Habana Vieja o de Centro Habana con lo que estaba pasando en el país y pudieron controlarlo inmediatamente. En estos momentos, no es que haya tantas agresiones a las tiendas que ojalá que eso no ocurra. Ojalá lo que queremos es que sencillamente haya expresiones populares, pero desde el punto de vista político y social, sin que afecte, digamos, o ponga en peligro la seguridad ciudadana ni a las mismas personas que lo están llevando a cabo. Sí, la situación es distinta, pero es mucho más complicada para el gobierno. Sí, señor. Continuamos. Estás escuchando Las noticias, ¿cómo son? Cuba en apagón económico y social, así se ha titulado esta crónica firmada por Miriam Leiby, comienza diciendo la flexibilización de las normas para importar alimentos anunciada por el gobierno cubano, las restricciones eléctricas en La Habana y las nuevas condiciones laborales en los centros estatales denotan la carencia de opciones para afrontar el colapso de la economía mientras proliferan las protestas ciudadanas, como hacíamos mención, y no aparece nuevo mesías ni prestamista. La deuda externa se acumula y los empresarios extranjeros establecidos en la isla tienen retenido sus dineros. Miriam, ¿qué más? Cuéntanos. Bueno, aquí esto se concatena con lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, la situación es realmente muy caótica porque el gobierno ha tomado unas medidas que no incentivan la producción en primer lugar de sus empresas estatales, que son la mayoría, ni tampoco en el campo. Eso por una parte. Y por otra, no tienen dinero. Ya hace varios años que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Liquidez es que no hay dinero. No hay dinero para importar nada y tampoco están produciendo lo que se está vendiendo. Digamos, es bastante poco. En estos momentos una fuente de ingresos muy importante que había que era la venta de médicos, o sea, el servicio en general, pero fundamentalmente servicios médicos, eso se ha caído a mínimos y el turismo también, bueno, ha caído primero que se perdió, ¿no?, por lo de la COVID y después cuando está despertándose ahora, cuando el gobierno había apostado todo y todas las inversiones que había hecho era para que hubiera un auge del turismo. O sea, que en estos momentos es sumamente complicado la situación que hay y para colmo, el gobierno anunció que a partir de ayer compraba los dólares, o sea, que ha tomado inclusive la cotización que tiene el dólar y otras monedas en el mercado ilegal y en la práctica lo ha hecho legal, pero además esa ilegalidad es la que está sentando las pautas, digamos, de lo que es el manejo de la economía prácticamente en Cuba. ¿Qué ha ocasionado esto? Que hoy mismo yo estaba escuchando que en algunos barrios de La Habana ya el dólar estaba a 200 pesos, el gobierno lo puso a 120 y con los descuentos que le hace por servicio, pues en la práctica son 110. Pero las personas que tienen dólares no están realmente yendo a los bancos a cambiar porque es absurdo, o sea, el gobierno es el que ha devaluado cada vez más el peso porque, ya les digo, aquí está ya hoy, estaba esta mañana a 200, no sé a esta hora cuánto estará, y así sucesivamente. Todo se ha ido complicando porque el gobierno no tiene, digamos, políticas abiertas y opciones. ¿Cuál sería la opción? Mira, que eso está en la calle hace ya meses y los especialistas, los economistas lo están diciendo, que abran la producción, que abran todo, bueno, no todo porque en todos los países no es todo lo que se estatiza, digo, lo que se privatiza, pero sí que abran a la iniciativa privada sin todas estas contapizas que tienes ahora y también que se autorice todas las profesiones, todas las especialidades para poder producir, o sea, trabajar por su cuenta, que eso haría que una gran parte de la fuerza laboral que en estos momentos se está yendo inclusive de los centros de trabajo, otras que llevan años, especialistas, ingenieros, médicos, abogados, en fin, y otras profesiones que se han ido, antes se iban para el turismo o cualquier lugar que aportara divisas y en estos momentos y en estos momentos hace ya rato se están yendo sencillamente para el exterior y nuestro país está sencillamente desangrando, la descapitalización humana es extraordinaria y entonces la situación realmente es muy complicada cuando no tienen solución, por ejemplo, para estos apagones porque las plantas que debieron haber hecho mantenimiento grande hace 10 años pues no lo hicieron y ya las plantas cubanas hay algunas que tienen hasta 40 años de explotación y bueno, y las que menos tienen que son las de Matanza tienen más de casi 25 años, o sea, que todo eso está complicado. Se repite el mensaje, se repite la propuesta, ¿no?, por parte de incluso de gobiernos a La Habana que abran pero hace todo lo contrario, lo que hemos visto es más amarre, más burocracia y sobre todo más control del Estado. Tú concluyes la nota y la quiero compartir con nuestros oyentes y televidentes diciendo la absoluta crisis política, económica y social que padece Cuba impone la apertura y coloca a los militares nacidos después de 1959, muchos de ellos con experiencias como neoempresarios capitalistas en la disyuntiva de reprimir o facilitar los cambios. Seguimos, Juan. Estás escuchando las noticias como son. Casi las tres notas de hoy, ustedes se pueden percatar, vienen, pues, un poco relacionadas. Y digo esto porque voy a comentar ahora esta nota titulada Un país a la deriva. ¿Qué hay detrás de la compra de dólares por el Estado cubano? Bueno, el anuncio del gobierno de comprar dólares a una tasa de 120 pesos es un paso calificado como muy inconsistente por el economista cubano Omar Eberleni Pérez quien conversó desde La Habana con Radio Martí. Dijo él, el mercado informal era a 110 y el Estado lo único que ha hecho es poner el mismo número en una forma inconsistente porque hace algunos meses había dicho que el mercado informal era marginal, que no había que preocuparse por él porque son pocas en transacciones recordó así el economista. Vamos a escuchar la bloguera, la directora del diario digital 14 y medio Joani Sánchez también en su podcast en el día de hoy habla sobre esto, Juan. Hay propuestas que superan los 130 incluso he visto varios anuncios de gente desesperada que está dispuesta a pagar hasta 150 pesos por cada dólar. ¿Por qué ocurre esto? Por una sencilla razón, el oficialismo está comprando la moneda estadounidense pero no la está vendiendo y mucha gente en este país está necesitada de esos billetes verdes para emigrar. Recuerden que estamos viviendo una gran estampida migratoria y bueno, pues la gente necesita moneda fuerte, moneda de verdad y no el triste peso cubano que solo sirve o mal sirve digamos así dentro de las fronteras nacionales y por eso hay una altísima demanda de divisas especialmente de dólares porque el recorrido que emprenden la mayoría de estos migrantes es a través de Centroamérica, México hasta llegar a Estados Unidos por tanto el dólar es la moneda de la emigración la moneda del éxodo la moneda de la escapada y la demanda es alta los precios subirán y arrastrarán en este precio del dólar en el mercado informal pues arrastrarán muchos otros aspectos de la vida probablemente estemos a las puertas de una subida más brutal por ejemplo del transporte particular los llamados almendrones o taxis colectivos también las ofertas en las cafeterías y restaurantes privados y otras esferas de la vida que a partir de este 4 de agosto y la nueva tasa cambiaria oficial entre el peso y el dólar se prevé se prevé que suban también bueno precisamente Miriam nos adelantaba que en las últimas horas se ha cambiado el dólar a 200 pesos cubanos es decir de que no es realmente como dice el gobierno al menos en la cadeca y en el banco es a 120 Miriam pero el ministro de economía y planificación el señor Alejandro Gil dijo que estas medidas responden al incremento de la oferta en pesos cubanos y señala que uno de los principales beneficios es la posibilidad de que cubanos y viajeros puedan canjear las divisas a un tipo de cambio más atractivo sin tener que acudir a un mercado ilegal y yo pienso también que detrás de esto es para poder resolver el problema del turismo ¿qué crees tú? Bueno es para captar el dinero del turismo o sea incluso Gil lo dijo una forma que no profundizó mucho pero lo dijo el otro día en la televisión o sea están entrando turistas y están entrando sobre todo cubanos americanos que desde que llegan lo que hacen es cambiar los dólares que traen por pesos porque se le incrementa la cantidad de pesos que van a recibir en relación con lo que el gobierno estaba hasta ese momento hasta ayer cambiando de 1 por 24 que es una tasa absolutamente ilógica y entonces ahora han ido al extremo de tratar de captarlo hay una cuestión ellos no van a captar de todas maneras el dinero de los turistas bueno quizás algún turista desinformado pues sencillamente no quiera caer en ilegalidades y cambie un poco de dinero a su llegada a los aeropuertos pero en realidad inclusive los turistas la mayoría que llegan a Cuba llegan por paquetes o sea que no les hace ni falta prácticamente tener ningún dinero nacional y a no ser que bueno que quiera ir a un paladar algo de eso pero tampoco o sea prefieren utilizar la moneda dura que tienen que saben que caminan muchísimo entonces que es lo que es lo que ocurre en este caso que el cubano americano que venga o el que reciba remesas de alguna manera pues no va a cambiarle al gobierno no va a venderle o sea no va a venderle sino que va a seguir manejando sus dólares y usándolo por pesos como le convenga además el cubano en estos momentos hace ya un tiempo lo que desea es comprar tener dólares para eso mismo que estaba diciendo antes para poder emigrar incluso bueno hubo una época que era para poder abrir negocios aquí que estaban floreciendo mucho y en estos momentos como no hay negocios que pueda florecer pues sencillamente lo que están es ahorrando para esos viajes y eso es lo fundamental las cuentas esa es otra las cuentas lo que manden desde el exterior no pueden ser dólares tienen que ser otro tipo de moneda pero para qué nada más que se puede usar en comprar en las tiendas estas de moneda libremente convertible o sea el famoso MLC que es lo que ocurre que ni las tiendas MLC están surtidas adecuadamente y entonces no hay estímulo para ir a comprar en esos lugares en definitiva esta tarea nueva digamos estas nuevas medidas adoptadas desde despachos refrigerados hablando de ciencia e innovación que parece que están en la galaxia y no en Cuba pues sencillamente lo que están es complicando más todavía la situación y no se le ve solución porque además ellos lo dijo el ministro muy claramente esto no es un mercado de divisas esto es por qué porque no se compra o sea no se vende la moneda extranjera sino que nada más que están comprando y es el cuento del tonto o sea tú vienes yo te lo quito pero no te voy a dar nada cambio en medio de una crisis que la tienen que reconocer y lo han reconocido la crisis económica con dólares no es lo mismo que el banco recaude usted va y entrega el dólar y le den pesos cubanos a como está el cambio en la calle la gente va a acudir donde más pesos le dan y por cierto quedan pocos minutos y quería preguntarte Miriam no ha habido mucha afluencia de personas cadecas y bancos me han dicho en La Habana que has visto no no la gente no está viendo porque sencillamente para que para que le den como se decía antes al peso para que le den chavitos así le decían en una época los chavitos bueno el peso cubano cada día el pobre está más depauperado y supuestamente todos los pasos que ha estado haciendo el gobierno sus famosas 75 medidas para recuperar la economía nacional todas esas medidas chocan unas con otras más legislaciones más prohibiciones y supuestamente están abriendo la economía y no abren nada lo que es como ellos pueden mantener la situación que ellos tienen de control y mantenerse ellos en el poder y así sencillamente hay que verle nada más que como dicen en el ejército y los orientales el porte y aspecto a nuestros dirigentes sencillamente son personas que no tienen ninguna comparación con el cubano normal que está todo digamos con muchas arrugas con cara de preocupación con ropa vieja y bueno algunos no algunos están más modernizados porque se lo mandan de fuera pero la mayoría de los dirigentes están muy bien comidos como se dice y muy bien vestidos y calzados y entonces la gente está realmente hay que ver lo único que se habla donde quiera que tú te pongas y te pongas escuchado participe y el que quiera participar es que esto cómo va a ser y esto cómo se va a solucionar y cada vez peor y mira hoy yo estaba en un lugar y una persona decía otra mira ese señor era un dirigente del ministerio tal y ahora lo que gana es mil ciento algo de peso porque esa es la pensión que le ha tocado claro los militares si tienen pensiones altas y salarios más altos claro pues nada Miriam como siempre muchísimas gracias estas son las notas de hoy esta es la tertulia acá en las noticias como son buen fin de semana para ti también para nuestros oyentes y televidentes